A los perros también abrazar. Pero muy linda. ¿Y a ustedes cómo les fue? Yo soy abrazón. A mí me gusta abrazar. Así que yo ahora sé mucho. Hoy. Amén. Muy bien. ¿Y qué tal se siente esto? Fenomenal. Fenomenal. Fenomenal, ¿no? Buenísimo. Siempre hemos querido practicar lo del abrazo y de verdad que se siente súper bien, ¿sabes? Cuando tú le puedes dar un abrazo de oso o alguien viene y te aprieta y te da un abrazo y, ¿sabes? Es como sincero porque yo no sé. Pero nosotros, gracias a Dios, en la iglesia siempre hemos estado en un ministerio de abrázate y, ¿sabes? Dar un poquito de cariño y apreciar a otra persona. Eso es. Sí, sí, sí. Especialmente hay que hacerlo mucho con las personas que están solas. Porque uno por ahí está en contacto con otras personas y hay siempre algún intercambio afectivo, pero con los que están solos, realmente hay que abrazarlos. Triple dosis. Así es. Te da un poquito de calorcito en el corazón. ¿Qué es lo que YouTube compartan? ¿Cómo? No, para los que van a compartir. En Facebook y YouTube ya está live. Ah, ¿me pueden etiquetar en Facebook? Así lo puedo compartir en mi perfil. Dale. Debo lanzarlo aquí. ¿Por qué no lo encuentro acá todavía en Facebook? ¿Cómo lo fue? Tienes que ir a la página nuestra. Woodbridge, hágase miembro de nuestra página. Woodbridge Spanish SDA Church. Me estoy viendo justo ahí. Wow, bueno, ahora lo comparto entonces. Dale. ¿Cómo les fue los demás? Vamos a los abrazos, cuéntenos. Si abrazo a alguien hoy. Eso, cuéntenos. ¿Cómo les fue esa experiencia? Ah, voy a prender un poco más la habitación porque veo que está muy oscuro. Así hay más luz. Bueno. Así que, ¿alguien más que quiera contar cómo fue su experiencia de abrazar? ¿Cómo se sintieron? ¿Fue difícil? ¿Alguno no está muy acostumbrado? ¿Cómo fue eso? Porque hay personas que yo les dejo a los pacientes esta tarea y me dicen, uy, pero qué incómodo. Me da un poco de timidez. Hay gente que es tímida, ¿no? Pero bueno, justamente se trata de vencer esos miedos y esos bloqueos y hacerlo bueno con las personas más cercanas, por lo menos. Y, o sea, cuando uno lo hace, recibe el mismo afecto también. Le nace al otro también dar ese afecto. Hola, buenas noches. Hola, Erika. Pues aquí te cuento, nosotros es normal abrazarnos y siempre he sido en la casa de mis hermanas, con mi mamá me decían en Palagosa, porque me ha gustado mucho siempre abrazar a la gente. Entonces, nada, yo abrazo a mis hijos, abrazo al perrito, abrazo a mi esposo, a todo el que se me ponga enfrente y me dé la oportunidad de abrazar, yo lo abrazo. Es de que nada, para mí es algo natural y que me proporciona bienestar. Quizás por eso soy así, porque ya lo he experimentado, ese bienestar siempre. Qué bien, qué lindo, qué bueno que eso también se transmita a los hijos, ¿no? Y los hijos también van a ser así, de esa manera, afectivos, con los que se relacionan. Así es, esperemos que sí. Bueno, son cariñosos los dos, son muy cariñosos. Aunque ya están grandotes, se vienen a meter a la cama, a abrazarse, también sienten esa sensación bonita de ser amado, de ser protegido, en un abrazo decirte, aquí estoy, te amo. Claro, sí, sí, sí. Sí, yo también me acuerdo, ¿no? O sea, qué importante es ese contacto con la mamá. O sea, es el lugar donde uno, cuando es chico, más seguro se siente. O bueno, con la figura de apego, ¿no? Es siempre muy importante. Bueno, muy bien. No sé si hay alguien más. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Gracias, gracias. Un saludo por acá desde Perú. Bueno, a mí en la cuestión de los abrazos, yo no conozco mucha gente por acá, pero yo di ocho, yo di como dieciséis. Por eso estás tan feliz, ¿viste? Y más de la mitad fueron para mi hijo, porque a mi hijo le encanta abrazar, le gusta mucho, entonces lo abrazo bastante, le gusta pues. Y los demás, bueno, para la gente así que más o menos conozco y eso, no, a los desconocidos no soñan abrazar gente desconocida, aunque muchas veces lo necesitan, sí. Hay muchas personas que se nota que necesitan de un abrazo. Pero no, 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 no. De verdad que sí. Muy bien, muy bien. Qué linda experiencia ahí con el hijo también, ¿no? Muy bien. Así es. Así es. Vamos adelante, Dani. Mira, eso, lo que te iba a decir, ¿qué tal si comencemos de una vez para que entremos en tema? Bueno, quiero saludar a todos los que están presentes, quiero saludar a aquellos que nos están viendo a través de YouTube. De nuevo, quiero invitarles a que comparten, inviten a todas las personas que ustedes conozcan. Yo estoy aquí en este hermoso escenario, y uno de los lugares que más me gusta del DMV, el Lago Burke, que lo tengo en la parte de atrás. Me encanta venir a visitar este lugar. Y pues dándoles un saludo a todos ustedes. Hoy vamos a entrar en un tema bastante serio. Tengan paciencia, por favor, porque es un tema bastante científico, tiene una cantidad de terminología bastante científica. Ténganle paciencia, por favor, a la doctora. Si usted tiene una pregunta, levante la mano ahí en la parte de abajo. Usted va a ver en dónde están las caritas. Usted puede levantar su mano ahí, mantenga su micrófono cerrado. Vamos a hablar acerca de la barrera intestino cerebral y las macrobiotas, esas que nos han dicho tanto ese nombre. Hoy vamos a aprender un poco qué es eso. Vamos a entenderlo de manera correcta y clara. Y antes de que nosotros comencemos, pues, y después de haberles saludado, quiero que tengamos una oración sencilla para que entremos en tema, para que aprendamos, ¿ok? Y ahora yo quiero pedirle, hoy quiero pedirle a Erika que tenga la oración, y perdón si te agarro descuidada, chiqui, pero me encanta cuando tú oras, a mí me encantan tus oraciones. Así que, porfa, honranos llevándonos al cielo con una oración, por favor. Claro que sí, a la orden. Vamos a orar. Buen Padre, gracias Señor por este momento en el que podemos reunirnos para aprender más. Necesitamos tu sabiduría, necesitamos que por favor te manifiestes en nuestra doctora para que podamos todos entender ese mensaje tan especial que tú tienes para nosotros. Es muy importante nuestra salud mental para poder tener una mejor comprensión de ti, de tu palabra. Es muy importante poder educarnos y poder llevar a cabo lo necesario para estar más saludables. Pero necesitamos tu fuerza de voluntad, necesitamos tu sabiduría, y por eso Señor, te rogamos que las personas que están haciendo lo posible por conectarse, que puedan hacerlo, y que todos los que estemos aquí ya no hay interrupciones que nos impidan poder gozarnos unos a otros, de poder entender esos temas tan importantes que a todos nos afectan y a todos nos benefician. Gracias Señor por esta oportunidad. Quédate aquí. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Erika, por la oración. Bueno, entonces paso a compartir pantalla. A ver cómo me va con esto. Ahí está. Ahí se ve bien, ¿no? Se ve perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien, el tema de hoy, les cuento que yo lo empecé a investigar un poco más, la verdad que jamás en la vida me imaginé que las bacterias fueron tan importantes. Cuando estudié medicina, para mí bacterias había que matarlas con un antibiótico y no había ninguna buena, pero no, mucha ignorancia. En este año me dediqué mucho a hacer una maestría de medicina integrativa, ya que me llamaba mucho la atención de la influencia de la alimentación en algún tipo de pacientes y la mejoría que tenían y otros que costaba que mejoren, que no había formas de que mejoren y también empezándolo a implementar con mis pacientes, además de trabajar la parte mental de cambio de pensamiento, regulación emocional, todo, va acompañado de un cambio también y también como de alguna manera sanando su intestino, ¿no? Entonces, como para empezar vamos primero con este término que lo hemos ido mencionando y bueno, algunos dicen ¿cómo se come esto? ¿qué es la microbiota? Exactamente, ¿no? La microbiota hace unos años atrás empezó a estudiar muchísimo, se han hecho un montón de estudios, cada vez hay más estudios y yo creo que con mucha esperanza va a traer también muchas soluciones tal vez para muchas otras enfermedades y lo que más me llamó la atención que al ir estudiando todo esto decía uy, pero esto lo decía Elena que guay, mira, esto lo decía la Biblia y siento de alguna manera que Dios siempre se manifiesta de la manera en que mejor o a veces a uno le llegan las cosas, ¿no? A mí me interesa saber por qué tengo que tomar sol, por qué es importante eso, por qué tengo que respirar aire, por qué tengo que dejar de comer ciertos alimentos que me hacen, que bueno, ahora sé que me pueden llegar a hacer mal y todo eso. entonces al haber estudiado todo esto con mucho esfuerzo llegar a las conclusiones que digo wow, esto ya estaba hace mucho escrito, ya nos habían revelado esto y qué importante es compartirlo, ¿no? compartirlo con el resto para que puedan tener también estos beneficios de sentirse bien y de cambiar sus vidas y sus hábitos, ¿no? Entonces la microbiota es un conjunto, antes se llamaba microflora o flora intestinal le llamaba, pero cada vez se fue viendo que son organismos y no son solamente bacterias, son también hongos, virus, parásitos que habitan en casi todo nuestro organismo. La gran mayoría y el 90% habitan sobre todo en el colon, que es este que, bueno, lo tapé un poquito, pero es este que está acá, este colon, está el colon ascendente y el colon descendente y después sale la caca por ahí. Entonces, en esa zona es la mayor cantidad de bacterias que tenemos en el organismo y estas bacterias y bueno, y hay también virus, hongos, parásitos, pero la mayoría son muchas bacterias y se habla de más de 100 billones de microorganismos, casi como mucho más que células en el cuerpo. Entonces, imagínense qué importancia y qué diversidad y qué mundo a veces todavía muy poco conocido, muy desconocido, y como para que ustedes puedan entender esto un poco, existen tres tipos de microbiota, y acá les quiero compartir también algo que tiene que ver ¿qué es esto? Esto es lo que ya se está empezando a estudiar, así pedir como solicitar de parte de un médico y algunos médicos que están especializados en esto, es pedir una PCR de flora intestinal, como para saber cómo están tus bacterias, porque cuando hay equilibrio entre estas bacterias, hay diversidad y sobre todo las que son bacterias que son buenas y protegen tu intestino, tu cuerpo, etcétera, todo anda bien, pero cuando hay un desbalance empiezan a haber muchos síntomas, muchos malestares y entonces va afectando todo el organismo, porque en el intestino no se están absorbiendo y los nutrientes no se están fabricando como deberían, etcétera, ¿no? Y la función básicamente del intestino, ¿no? De la microbiota, fundamentalmente esto, imagínense, estas son las células que están ahí en la parte, este es el tubo, están las células acá alrededor y en esta luz están todas las bacterias, en esa luz intestinal, están todas las bacterias que tienen una función protectora, que no vengan patógenos, que no vengan patógenos, o sea, tóxicos, microorganismos malos que, digamos, hay que eliminarlos por el inodoro, pero hacen una acción de protección sobre todo y a la vez ayudan a que se absorban bien los alimentos, que se absorban vitaminas, que ayudan a también fabricar neurotransmisores, a fabricar hormonas, a absorber vitaminas, a producir también vitaminas, etcétera, entonces es como una fábrica que de partir de ahí, bueno, se hizo esto, le pasamos al hígado, le pasamos al cerebro, le pasamos a todos los órganos del cuerpo que pueden estar en falta y más o menos la microbiota se divide en como en tres, tres tipos de microbiota, ¿no? Una que es la muconutritiva que es justamente la que se encarga de absorber nutrientes, identizarlos y hay muchos representantes en esta y bueno, por ahí voy a decir los nombres pero para que después vean cuando faltan estos hay ciertas enfermedades sobre todo, ¿no? Pero el más importante en esta es el Phycalybacterium Praunitzi, un nombre rarísimo pero justamente este es muy importante porque vamos a ver que más adelante es uno de los que se encargan de producir un ácido graso de cadena corta que ayuda muchísimo a evitar que haya permeabilidad intestinal entonces cuando hay estos y hay muchos otros en realidad solamente mencioné como el mayor protagonista más estudiado y todo pero cuando hay disminución de esto lo más probable es que tengamos un intestino permeable en donde están entrando muchos tóxicos a nuestro cuerpo y a nuestro torrente sanguíneo ¿no? Entonces como les decía hay una una microbiota que es muy nutritiva después tenemos una reguladora que se encarga de regular todo lo que es el sistema inmunológico que no hayan tantos tantas citoquinas inflamatorias que cuando uno se enferma nuestro cuerpo reacciona con nuestro sistema inmunológico que son los soldaditos como para luchar de que digamos no entren patógenos o eliminarlos pero a veces cuando hay una menos de ciertas bacterias también este sistema empieza a fallar ¿no? o empiezan estas bacterias no producen ciertas enzimas que son necesarias etcétera entonces se va desregulando todo entonces hay una microbiota que es reguladora regula todo lo que es la parte inmunológica y la parte protectora y después tenemos una microbiota esta más o menos cuando uno tiene una microbiota balanceada donde uno consume sobre todo las bacterias estas buenas que yo amo que yo digo muconutritivas y reguladoras se alimentan de este tipo de alimentos sobre todo frutas verduras y las fibras de estas de las fermentadas de estas fibras son el mayor alimento de estas bacterias entonces estos alimentos que mencioné y otros legumbres etcétera todo eso ayuda mucho a que esta microbiota esté bien nutrida y después tenemos una microbiota que es proteolítica que es más bien tóxica que digamos de alguna manera genera muchos lipopolisacáridos que son tóxicos para el cuerpo que lo que hacen es generar una respuesta inflamatoria en el cuerpo entonces como que uno estuviera con un virus importante que nos está haciendo mal y entonces uno se siente como enfermo o con dolor de cabeza o que no puede pensar bien porque el intestino está acarreando muchas de estas toxinas y acá lo que vemos cuando una microbiota está desbalanceada hay menos este de acá chiquitito es el ácido graso de cadena corta el más importante es el butirato es el más estudiado más adelante vamos a ver cómo estimulamos tener más butirato porque es importante y también se pide generalmente en este estudio de la flora intestinal se pide ese ácido graso si ese ácido graso está bajo quiere decir que hay un disbalance en la microbiota y que hay que hacer todo un receteo de todo y después acá vemos la microbiota que bien balanceada tiene más de este ácido graso de cadena corta ¿no? bueno ¿por qué es importante este ácido graso de cadena corta? acá está la explicación más o menos cuando uno come estos alimentos que son fibras de frutas de vegetales y de ciertos alimentos las bacterias estas es un almidón resistente también o sea se produce a partir de un almidón resistente que va pasando digamos desde el estómago no lo puede degradar va pasando al intestino delgado tampoco lo puede degradar y llega hasta el intestino grueso que finalmente lo degrada ese almidón resistente y se transforma en ácido graso de cadena corta que es el butirato en realidad también están otros pero el más importante es este ¿por qué este es tan importante? porque lo que hace es producir un aumento de una proteína que se llama ocludina o claudina o cludina que lo que hace es que las células del intestino estén selladas que digamos no se abran entonces genera una barrera protectora que pasa un patógeno pasa un tóxico y esto está cerradito no pasa el problema es cuando empiezan a pasar tóxicos y entonces esto está abierto ahora lo vamos a ver en una en una explicación ahí empiezan a haber enfermedades entonces que es lo importante de saber de esto que si uno tiene una buena microbiota es muy probable que prevenga muchas enfermedades pero cuando empieza a ver yo empiezo a consumir muchos azúcares muchos comida chatarra digamos mucho trigo muchas harinas etcétera lácteos azúcares y todo empieza a ver estoy alimentando más un grupo de bacterias y no otro y entonces empiezan estas a decaer y entonces cuando hay más de las otras empieza a haber un cuadro que se llama disbiosis intestinal que todavía digamos como que se está estudiando no está tan puesto así en los libros pero tiene relación ¿no? que por ejemplo da todos estos síntomas de fatiga crónica ¿por qué da fatiga crónica? porque al haber un intestino permeable en esa situación ingresan patógenos aumentan las citoquinas que son inflamatorias y es como si uno estuviera con una enfermedad y no sabe qué enfermedad entonces está cansado todo el tiempo falta de energía hay problemas de peso no logra bajar de peso la persona hay alteraciones en el sistema inmunitario y a partir de eso hay otras enfermedades que van apareciendo por eso hay mucho acné hay un desequilibrio hormonal hay alteraciones del ánimo depresión ansiedad y bueno después vamos a ver otros pero básicamente esos ¿no? y entonces ¿qué es lo que sucede en el intestino? estas son las células como no hay ocludinas porque no hay un ácido graso de cadena corta como el butirato empiezan sobre todo otra cosa que genera un aumento de la permeabilidad intestinal es el estrés entonces mucho estrés pone en alerta y después vamos a ver ese eje cómo funciona ese estrés lo que hace que entren patógenos que aumenten la permeabilidad intestinal empiezan a haber más patógenos entran toxinas partículas de comida antibióticos los antibióticos también alteran la microbiota ¿por qué? porque matan todas las bacterias buenas, malas entonces esa flora ese microbioma queda muy indepenso sin casi bacterias entonces hay que reponerlo hay que reponerlo después tenemos patógenos o alguna disfunción de algún órgano que no permite que se produzcan estas proteínas etcétera hace que entonces este intestino se vuelva permeable ¿qué pasa? ingresan los patógenos ocurre un sistema inmune que trata de luchar para que esto erradicarlo pero se vuelve tan inmenso que se va alterando el sistema inmunológico ¿no? entonces ingresan esto y cuando hay una respuesta inmunológica o sea los soldaditos ingresan todas estas cosas que no deberían ingresar el cuerpo reacciona esto no debería estar y entonces empiezan los soldaditos a generar toda una respuesta inmunológica que lo que va ocasionando es intolerancia a ciertas comidas alergia enfermedades autoinmunitarias como se han estudiado mucho en esto como el intestino irritable el síndrome de Crohn la celiaquía alergias e inclusive el cáncer y ahí con los trastornos también que tienen que ver con con la salud mental hay depresión ansiedad déficit de atención también autismo demencias y todo eso por un intestino que es permeable y trastornos clínicos como la diabetes la hipertensión obesidad aumento de colesterol etc también sucede que hay una mala absorción entonces siempre estoy con la vitamina D baja siempre estoy me tomo todos los complejos y la vitamina B me sigue dando baja tomo vitamina C pero también me vivo enfermando todo virus que pasa me lo agarro etc entonces todo esto son demostraciones y síntomas de que ese intestino no está funcionando correctamente y en eso quiero introducir el tema de cuán importante es la conexión entre el cerebro y el intestino se habla que el intestino es el segundo cerebro y por qué ahora lo vamos a ver qué fabrica el intestino que al cerebro le interesa y el cerebro también qué señales da en el intestino que lo alteran entonces no se sabe muy bien cuál empieza primero pero los dos tienen una actividad muy unida por ejemplo acá quiero compartir con ustedes lo que sucede es que el cerebro se une al intestino por el nervio vago ¿se acuerdan que hablé del nervio vago que es un nervio que va desde la cabeza a todas las partes que es el que uno puede digamos también estimular a través de los sentidos y todo eso entonces llega el nervio vago y si yo estoy muy muy estresada muy probablemente se acuerdan que el cerebro cuando uno está en alerta o con mucho estrés crónico genera cortisol y ese cortisol causa un impacto acá y lo que produce es que se aumente la permeabilidad intestinal y entonces ingresen los tóxicos también ¿qué sucede? el intestino se encarga de generar la microbiota se encarga de generar neurotransmisores produce neurotransmisores hormonas metabolitos y entonces cuando esto está fallando mis neurotransmisores van a estar para abajo mis hormonas van a estar desbalanceadas mi sistema inmune también va a estar todo desbalanceado y ahora cada vez más se está estudiando esto de acá hay un estudio que habla del intestino permeable y la asociación importante que hay entre el estrés y los trastornos psiquiátricos que suceden y acá vamos a ver qué sucede cuando hay esta barrera que está quebrada y empiezan a ingresar y produce un intestino permeable hay trastornos de ansiedad ahora vamos a ver por qué suceden los trastornos de ansiedad en esto hay también trastornos cognitivos vamos a ver también por qué hay menos memoria hay menos concentración menos capacidad de aprendizaje cuadros depresivos y una sensación de querer estar alejado de lo social o no conectar con las personas ¿no? entonces ¿qué es exactamente lo que sucede? ¿no? el cortisol impacta acá y esto ingresan patógenos empiezan a aumentar los soldaditos que tienen que eliminar al patógeno y entonces sucede una cosa el triptófano es un aminoácido esencial que se obtiene de la dieta por comer ciertos alimentos que son ricos en triptófano o también se pueden conseguir en suplementos pero ¿qué sucede? cuando hay un cuadro inflamatorio en el cuerpo y hay muchos soldaditos acá luchando por matar el cuerpo da la señal ¿sabes qué? triptófano no te puedes convertir a serotonina acá te necesitamos porque hay una guerra y te tenés que transformar en otra sustancia que es la acá les voy a compartir la quinurina rarísimo nombre rarísimo me cuesta a mí todavía pronunciarlo pero ¿qué sucede? cuando el triptófano no se puede transformar en serotonina por una enzima aparece la depresión aparece en los cuadros de ansiedad depresión porque no hay serotonina y cuando uno persiste con un cuadro inflamatorio entonces el triptófano se va transformando en quirunina para aumentar esa respuesta a ese patógeno pero hay tanta toxicidad que genera esto que produce un estrés oxidativo y ocurre una neurotoxicidad nuestras neuronas empiezan a intoxicarse por esto porque están con estos tóxicos y entonces empiezan a ver estos cuadros también neurocognitivos que uno no puede memorizar cosas se olvida las cosas no puede conectar etcétera y entonces aparece la depresión o pueden haber también cuadros de demencia y todo eso bueno esto es lo que más o menos les explicaba a nivel neuronal lo que sucede no estas interleuquinas son muy tóxicas son muy y entonces empiezan a atacar también a las neuronas sí y lo que sucede a nivel cerebral pasa lo mismo así como una barrera intestinal está quebrada y están pasando patógenos en el cerebro también en la barrera del cerebro entre las células que tienen que proteger para que no ingrese un patógeno empieza a haber una permeabilidad y por eso ingresan neurotóxicos neurotóxicos que vienen del torrente sanguíneo que vienen de un intestino que no pudo eliminar ciertas cosas y que se van quedando en el cuerpo y en el cerebro sobre todo impactan ahí porque si uno no tiene bien ese ácido graso butirato que también es el que se encarga de ayudar a que haya estas ocludinas también afecta a nivel cerebral esta barrera ¿sí? Entonces ¿qué podemos hacer con esto? ¿no? Es caótico lo que pasa dentro nuestro cuando empiezan a ingresar todos esos patógenos bueno y ahí intervienen algo muy importante que yo también cuando lo empecé a estudiar no entendía nada que era un prebiótico prebiótico se hablan tantos que hay tantas cepas y tantas unidades y no sabían que era un prebiótico y todo eso a raíz de que esto se ha ido estudiando cada vez más están también empezando a estudiar grupos ¿no? que pueden ayudar específicamente para ciertos tipos de enfermedades de bacterias de dar directamente una colonización de bacterias para ayudar a ciertas cosas que pueden estar fallando por eso ahora hay muchos suplementos que tienen que ver probióticos para la mujer porque vienen con las bacterias que ayudan en la parte urogenital en la parte hormonal después tienes probióticos calm que son para que digamos uno esté más calmado pero en realidad lo que tienen es shawanda pero hay ciertos ciertas bacterias que son importantes para la fabricación de neurotransmisores también etcétera ¿no? después ¿qué son los prebióticos? los prebióticos ahora lo vamos a ver son el alimento para estas bacterias o sea yo las nutro con los alimentos hago que crezcan y se reproduzcan más si las alimento bien entonces ahora ya viene directamente preparados que vienen prebióticos y prebióticos pero esto también se puede comer en la casa y ahí vemos que son la mayoría frutas vegetales cereales y legumbres ¿no? son alimentos que van a promover que estas bacterias buenas crezcan los más conocidos son la inulina los fructooligosacáridos y ese almidón resistente pero ustedes como ven lo pueden encontrar en las cebollas en el ajo en los espárragos en la rúcula en los tomates en todos esos lugares están los prebióticos y después entonces tenemos los probióticos que ahora estos son los probióticos ahí no sé si sale bien acá ahí está los probióticos son ya directamente dar una colonización y unas cepas de bacterias que van a ayudar a que disminuya esta inflamación intestinal equilibren nuestro intestino que produzcan más ácido graso de cadena corta que produzcan los neurotransmisores que nos están faltando etcétera ¿no? y también los podemos encontrar en preparados multisepi cepas sobre todo los más importantes son los lactobacilos y los bifidobacterium ¿sí? los enterococos y cherichacoli también pero los más importantes los más estudiados son los lactobacilos y los bifidobacterium y estos a la vez tienen subtipos y subtipos y subtipos pero básicamente estos son los más estudiados y los más importantes ¿cómo los podemos tener en la casa? por ejemplo un yogur un yogur griego es el mejor porque no ha pasado por procesos químicos no tiene saborizantes no tiene colorantes y mantiene todas las bacterias de la fermentación el kefir también que es una fermentación pura de la leche de vaca o de oveja o de cabra y tiene tres veces más probióticos que el yogur después tenemos el chucrut que son ralladuras de de col o repollo repollo blanco fermentado en su propio jugo con vinagre y sal también se puede comer eso y se puede tener el probiótico hay también el tempeh que es una especie de masa de soja que es fermentada esta nunca la probé el quinchu y el miso también son probióticos que uno puede también tomar también están todos estos los que son la masa madre o panes que son panes fermentados entonces son ricos en estas bacterias buenas que necesitamos para disminuir la inflamación del cuerpo que necesitamos para que produzcan las cosas que nos están faltando y bueno y ahora cada vez más se está hablando más de los psicobióticos y esto fue lo que fue nuevo para mí porque nunca lo había escuchado y los psicobióticos en realidad son toda intervención exógena que ayude a cambiar la microbiota y la salud mental por ejemplo como ven acá están el ejercicio una buena dieta y ahora se están estudiando cada vez más probióticos específicos a raíz de que se hizo sobre todo experimentos en ratitas que eran libres de gérmenes ratitas que no tenían ninguna bacteria y le trasplantaron materia fecal con ratas depresivas o con bacterias que estaban más frecuentes en la depresión y estas ratitas desarrollaban depresión también entonces se ve que hay un efecto ahí y esto se empezó a estudiar más y ahora de a poco están empezando a haber más estudios en humanos para estudiar las bacterias y todo eso que influyen en cuadros de trastornos mentales entonces también se empezaron a estudiar los prebióticos a ver cuáles son los prebióticos que nos pueden ayudar en la salud mental y el primer estudio en humanos que evidencia la influencia de prebióticos en la salud emocional es la fibra soluble llamada galacto oligosacáridos que lo que se ha visto en estos estudios es que redujo el cortisol elevado al despertar en la mañana y disminuyeron los estados de hipervigilancia en la reactividad negativa ante las emociones negativas ¿no? ¿dónde encontramos estos alimentos? sobre todo en alubias garbanzos frijoles lentejas cebolla alga soja brócoli ¿no? todos estos alimentos son ricos en este galacto oligosacáridos bueno entonces como hablamos que los psicobióticos intervienen intervienen de alguna manera en la salud mental porque si yo tengo estas bacterias buenas que se encargan de transformar el criptófano en serotonina voy a mejorar la serotonina y por lo tanto va a mejorar el ánimo pero no solamente tengo que tomar el probiótico sino tengo que sanar toda esta inflamación y entonces ahí uno tiene que empezar un tratamiento de primero desinflamar evitar alimentos que nos están generando mucha toxicidad y mucha respuesta inmunológica y entonces además de tomar los suplementos los probióticos y todo eso para que mi cuerpo vuelva a producir la serotonina normalmente y todo eso ¿no? entonces acá les quería compartir algunos estudios que ya se están viendo ¿no? por ejemplo en la depresión lo que menos se ve es Caecalobacterium que es justamente el que produce el ácido graso de cadena corta y se ven todos más bacterias que son de la flora proteolítica que son las inflamatorias estas bacterias que se inflaman y bueno cada vez se está viendo más en la esquizofrenia también cuáles son los que se ven disminuidos en el trastorno bipolar en el autismo en el trastorno por déficit de atención en la anorexia nerviosa y todo eso pero bueno no quiero compartir todas las bacterias porque son así nombres así un poco raros pero como para que ustedes vean que ya hay estudios y que se están evidenciando que hay cierta población que siempre está disminuida y hay cierta población que está aumentada y en la mayoría lo que podemos ver es que están disminuidos justamente todos los que Caecalobacterium Caecalobacterium también se ve ácido graso de cadena corta disminuido entonces están empezando ya a estudiar la flora intestinal de las personas que tienen estas enfermedades y se está evidenciando que tienen en común que va disminuyendo esto entonces por ejemplo los pacientes deprimidos tienen menos ruminococcus y Caecalobacterium Praunitzi que son las bacterias que fermentan justamente el almidón resistente para producir el ácido graso de cadena corta que es el butirato y acá hay otro estudio también que muestra que el probiótico por ejemplo Bifidobacterium el Longu el subtipo esto reduce la depresión en pacientes que tienen alterada la alterada el cerebro y también asociados con el síndrome de intestino irritable y después acá hay otro estudio que muestra que el Bifidobacterium dentium ayuda a que digamos se produzca más este neurotransmisor que es el GABA que es el que regula todo que uno esté más relajado más más tranquilo y así se van viendo entonces ¿cuál es la estrategia global con esto? uno cuando va a empezar un tratamiento quiere mejorar su salud física su salud mental su salud espiritual toda la toda la salud primero cuando uno va a empezar con esto es empezar a sacar todo lo que daña para desinflamar entonces generalmente siempre recomiendo una dieta antiinflamatoria sacando todos estos tócticos harinas azúcar este bueno y también lácteos que son que generalmente producen más respuesta inflamatoria por ejemplo el gluten lo que tiene es que produce sonulina que es un tipo de de proteína que genera como una reacción alérgica ¿por qué? porque el trigo de antes el trigo que uno consumía hace muchos años no era tan modificado como el actual no me acuerdo cuántos cromosomas tenía pero el actual tiene como 40 cromosomas o sea está súper alterado ¿por qué? porque hicieron esto la industria alimentaria como para que pueda durar más pueda vencer pestes pueda vencer cualquier cosa y obviamente eso es lo que llega a nuestro intestino entonces el intestino reacciona en contra de eso y genera toda una respuesta inmunológica por ejemplo los lácteos también ¿qué sucede con los lácteos? ahora la caseína que es parte de los lácteos es una proteína tan grande que puede llegar a producir también un aumento de la permeabilidad intestinal una respuesta inmunológica porque es una proteína también modificada y muy grande y así sucesivamente con muchos alimentos que han sido modificados o que vienen ya con tóxicos para nuestro cuerpo y que no deberíamos consumir y entonces ¿para qué? porque la industria alimentaria hace esto para que esto perdure continúe y no no se pierda o dure más tiempo y entonces la gente capaz lo pueda comprar ¿no? entonces primero quitar todos esos medicamentos también hay que observar qué medicamentos pueden estar alterando la microbiota y como antibióticos por ejemplo o después que uno hizo un tratamiento antibiótico lo recomendable es volver a restituir su flora intestinal o su microbiota haciendo estas modificaciones ¿no? suplementar mientras que vamos haciendo esta dieta antiinflamatoria suplementar con lo que nos está faltando ¿no? vitamina D vitamina B zinc magnesio todo eso y empezar a reparar ¿cómo reparamos nuestra microbiota? primero aprender a manejar el estrés aprender a regular nuestras emociones tomar omega 3 tomar probióticos y prebióticos reparando y luego que uno ya reparó todo ya está más o menos mejor más o menos siempre hago dos semanas de tratamiento de estas dietas de manera estricta y después ir probando de reincorporar de a poquito ciertos alimentos y ver a ver qué respuesta al cuerpo si uno por ejemplo hizo todo esto y de repente volvió a comer algo con trigo y ya enseguida se sintió mal porque además cuando uno hace estas dietas y de repente come algo que antes solía comerlo pero no se da cuenta que le estaba haciendo daño se siente mal enseguida siente como una diarrea o algo porque el cuerpo lo está rechazando porque tiene mayor defensa en ese momento para atacar entonces da enseguida una respuesta y bueno uno tiene que saber que ese alimento por ahí mejor evitarlo porque uno es más sensible a todo eso ¿no? entonces eso es básicamente lo que yo hago con mis pacientes trabajar no solamente la parte mental sino la parte de modificación de los alimentos y ir evaluando a ver en qué puede estar fallando ¿no? Bueno y eso es todo traté de hacerlo lo más rápido posible y lo más entendible así que bueno no sé escucho preguntas escucho también ¿qué les pareció? ¿habían escuchado algo de esto antes en sus vidas? ¿conocen algo de esto o no? Sí muy bueno sí yo he escuchado anteriormente y precisamente porque en casa tenemos situaciones difíciles mi marido le ha costado a trabajo digerir constantemente pasa por las noches en vela porque aunque coma una cena vamos a decir vamos a decir a las cuatro o cinco de la tarde muchas veces le cae mal entonces hemos intentado varias cosas hemos hecho ocho días sin probar nada de lácteos de granos lo que hemos comido ha sido frutas verduras y carne en esos días no hemos visto una mejora grande también yo tengo una alergia que que me me da como como esa le daba a mi marido antes entonces hemos tratado hemos inventado buscamos comer lo más saludable nada de de cómo se puede decir o sea tratamos de 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 enlatados de de más fresco cuesta más trabajo porque hay que picar todo hay que comprar todo es cuestión de cocinar mucho pero hasta eso hemos hecho es que estamos en un en un lugar donde la realidad es de que a veces estamos cansados nos vamos a comer fuera el fin de semana queremos disfrutar con los amigos y los panecitos dulces pues ya viste cómo almorzamos ese es el tipo de almuerzo que tenemos cada sábado y nos lo gozamos pero entonces nosotros tratamos de tener de hacer una mejor forma de estilo de vida en la semana pero no no puedo decir que hemos ganado la batalla no puedo decir que sí he visto mucha mejora pero este no sé no sé qué más podemos hacer acabas de decir que por dos semanas haces tú la dieta estricta y recién le di a mi marido pero todo esto que tú escúchame toman prebióticos y probióticos también eso hicimos compramos unos que supuestamente son buenísimos que tiene muchas cepas que son en refrigeración le he dado kefir este no sé hemos buscado alternativas no sé hay otra cosa que también puede estar afectando uno va probando pero generalmente cuando hay alguna infección algún parásito algún otro organismo hay que estudiarlo si esto no funciona entonces hay que ir hay como todo un protocolo si esto no funciona uno va viendo otras opciones generalmente también con esto que me dijiste que como que le pica el intestino tiene muchas aminas biógenas que son la histamina la histamina es la que da esa reacción de picazón y generalmente cuando falta es la enzima que produce la histamina digo que cuando hay más bacterias proteolíticas sobre todo las inflamatorias están afectando afectando estas aminas biógenas que están como mucho más esparcidas y por eso da esa sensación de picazón de alergia y todo eso entonces por ahí hay que evaluar un poquito el tema del probiótico con una enzima específica para ver si es histamina hay que ver si no hay parásitos o hacerse otros estudios para investigar un poco más pero bueno hay que seguir probando hay que seguir intentando y bueno que bueno que estén en la búsqueda de eso y que hagan el esfuerzo no es fácil obviamente hoy en día estamos bombardeados por la falta de tiempo las tentaciones de comidas y todo eso no es para nada fácil pero bueno uno ya sabiendo un poquito y conociéndose si uno empieza a sentirse agotado cansado irritable depresivo ansioso etc bueno hay que empezar a hacer algo para prevenir ¿no? Sí gracias no sé si alguien tiene algo más yo después hablo que darle tiempo a alguien Sí buena señora comentó Analia cuando tú preguntaste si había escuchado antes ella dijo sí mi esposo padece de colitis ulcerosa comentó ella en Facebook yo te iba a hacer una pregunta y entiendo todo ¿verdad? los cambios que hay que hacer el prebiótico prebiótico suplemento cosas alimentos que evitar pero si el estrés está súper alto le quita todo el efecto al tratamiento que sea ¿verdad? bueno hay todo ahí como una cuando escuchaba las charlas de los que me daban esta clase decían no en realidad el estrés lo produjo el que no tengan estas bacterias estas bacterias porque tenés menos serotonina tenés más estrés y en realidad es una cuestión muy simbiótica o sea vos te vas a dar cuenta cuando hagas este tipo de dietas yo además ya lo hice antes de experimentarlo y es cierto el humor cambia para bien o sea estás más alegre estás más más enérgico cuando haces este tipo de dietas y suplementadas y todo eso entonces va y viene ¿no? si uno sabe manejar su estrés además hasta esta dieta lo más probable es que andes bien mentalmente ahora si no sabemos manejar el estrés tampoco nos cuidamos a nivel digestivo también va a afectar o sea que si el estrés va a afectar o sea afecta sí el estrés va a afectar y además como que va sumando ¿no? porque vos generás más cortisol aumenta más la permeabilidad aumenta más la respuesta inflamatoria entonces la serotonina no se produce porque el treptófano se pasa a la querulina y entonces no tenés serotonina y vos seguís estrésándote más porque no hay serotonina y así como que se va acrecentando mucho más ok hicieron una pregunta ahí en el chat ¿la puedes ver? sí, sí se puede doctora buenas noches doctora Jesús Romero ¿no? sí, sí a mucho gusto doctora muchas gracias por la información de ante todo tal vez ayer no pude agradecerle de estar en este grupo y le entendí prácticamente básicamente todo lo que estuvo explicando ya antes lo había escuchado y básicamente yo tengo un sobrepeso y he luchado eso he tomado ciertos productos y me ha funcionado realmente entiendo de lo que usted acaba de decir prácticamente la boca es el problema para la cuna de enfermedad que tenemos lo que comemos así es que yo hace como tres semanas atrás estuve probando con los jugos verdes aparte que he ido tomando otras cosas más incrementado y realmente al principio me fue bien difícil porque era todo picar y meter a la licuadora y tomar todo ese extracto y realmente si me funcionó pero después de los 15 días sentí una ansiedad desesperante entonces ahora con lo que escuché los días anteriores básicamente la ansiedad y la depresión yo creo que van de la mano y ese es uno de mis problemas yo tengo cuando termino estoy empezando bien tengo una ansiedad y busco desesperadamente lo que tengo que meterme la boca yo sé que está mal yo sé que está mal y es una lucha para mí en cuanto a la ansiedad ahora mi pregunta sería en cuanto a lo que he estado exponiendo el día de hoy cada qué tiempo tendríamos que hacernos una limpieza digestiva porque yo sé que hacerse una limpieza digestiva sin dañar todo lo que tenemos porque al final de cuentas esas bacterias esos bichos que tenemos dentro del estómago es favorable muchas veces para nuestra salud para usted su experiencia cuántas veces al año se recomienda y para tener una mejor digestión obviamente y obviamente yo tengo que estar tomando fibra constantemente a diario porque desde que me operaron de la vesícula yo tengo ese problema del estreñimiento si no tomo fibra no puedo ir al baño y es muy muy incómodo así es que esa sería mi pregunta doctor bueno un gusto Jesús Romero y te felicito que venís luchándola tratando de encontrar una vuelta y estoy segura que Dios te va a acompañar y te va a ayudar cuando uno no puede hay que ver la ayuda a Dios orar todo el tiempo y dejar que él obre para que esto funcione pero obviamente que Dios valora todos nuestros esfuerzos pero también espera que uno entregue este problema y cuando uno tiene como una adicción hay que entregársela a Dios porque él es poderoso es poderoso bueno en cuanto a cuántas veces podemos hacer este tipo de digamos reseteo limpieza etcétera y nutrir mejor nuestra microbiota cuando por ejemplo yo lo dejo al criterio más o menos de cada uno cada uno se conoce si uno está pasando una situación muy estresante o pasó una situación muy estresante no se cuidó para nada uno ya se conoce que se comió toda la comida de chatarra del mundo pero no tuve tiempo de cocinar no tuve tiempo de nada y se empieza a sentir con todos estos síntomas característicos de que hay un desequilibrio en nuestra microbiota como nos sentimos cansados con problemas del peso con desequilibrio con nuestras hormonas y con nuestro ánimo hay que hacerlo hay que hacerlo de nuevo y otra cosa que también si uno estuvo tomando muchos antibióticos muchos remedios hacerse por lo menos después de eso que las antibióticas han barrido toda la flora volver a hacerlo entonces va dependiendo de la situación que nos toque en el año y por ahí otros me preguntaban también en algún momento cuánto tiempo hay que tomar los probióticos o sea porque si no tomo tomo y tengo bacterias para tirar al techo de todo esto y generalmente sobre todo para que para que uno lo está tomando pero es una cuestión anímica más o menos yo lo que he visto todo esto es muy experimental todavía no hay muchos estudios científicos pero yo creo que vale mucho lo que uno también evidencia y con tratar pacientes pero si ya a los tres meses la persona se siente mejor anímicamente se siente bien con energía volvió a recuperar todo la energía duerme bien etcétera bueno ya no más probióticos ni prebióticos pero si de repente otra vez tuvo que tomar antibióticos por largo tiempo porque tuvo alguna infección o lo que sea bueno volver a ser como un cuidado y volver a cubrir su flora intestinal doctora hay una hay varias personas esperando hay una persona que tiene la mano alzada yo creo que es Danila y hay un comentario anterior a ese de que el Ostorga Morillo que decía se puede hacer estudios médicos para medirlo algo así entendí al principio que usted mencionó si si acá está esto es lo que se llama PCR de flora intestinal la verdad creo acá en Estados Unidos lo hacen no sé específicamente en qué lugar pero uno puede ir y hacerse este estudio y de ahí aparece por ejemplo cuánto hay de ácidos grasos de cadena corta cuánto hay de las bacterias más importantes cuánto hay de las más inflamatorias y todo eso Danila Buenas noches doctora una pregunta yo leí yo estaba escuchando porque yo siempre he querido tomar probióticos pero he estado escuchando que si uno tiene y que según que todos tenemos el hongo cándida adentro de nuestro cuerpo el el probiótico lo alimenta y entonces nos enfermamos más que tanto que deberíamos de hacernos primero un tratamiento con respecto o tomar algo para este hongo que como el aceite de coco o algo así para tratar de que sea menos la cantidad que tenemos porque a veces es normal adentro de nuestro cuerpo pero no en una cantidad muy elevada entonces y que porque si no con los probióticos lo que hacemos es alimentar a este hongo que tanto es cierto hay en eso y que y que sería que si como sabes que cantidad de ese hongo tenemos hay algún hay algún como se llama algún es o algo así porque este me hizo dice que el azúcar provoca mucho este hongo el azúcar provoca mucho ese hongo pero bueno la verdad que esa parte nos llega a estudiar de de si los probióticos alimentan a ese hongo o no nunca lo vi no lo estudié a eso no te puedo dar una respuesta con respecto a eso pero lo que sí sé es que ese hongo se alimenta mucho del azúcar y también cuando uno está muy bajo de defensas así que es propio de un cuadro de disbiosis intestinal ¿no? así que bueno sí sería importante tratarlo y hacer los cambios en la dieta ¿no? para poder este disminuirlo por lo menos ok muchas gracias de nada Chiqui ah sí yo quería comentar que he estado haciendo ya por como cuatro meses quizá cada mes una como el que digo ya una limpieza una dieta así y lo apoyo con jugos verdes con la fibra porque yo no había cosas que usan los jugos verdes que yo no las toleraba y ya después mi intención era comerlas ya masticarlas en las ensaladas y sí pude ver un cambio en mi estado de humor cuando son los días hormonales que son más difíciles yo tengo muchos muchos cambios he puesto que mi mente es más clara porque yo tenía episodios de lagunas mentales y he visto muchos muchos cambios así que yo trato de hacerlo cada mes cada mes y medio y aunque voy lento sí he visto mejora así que sí yo sí lo recomiendo como darle ese descanso del trigo de los granos de todas que aunque son buenas la avena las lentejitas todo es muy bueno cuando le damos una pausa yo pude yo pude ver en mí y mi esposo me dice lo mismo él lo hizo una vez y aunque cuesta mucho trabajo los primeros días dejar el dulcecito lo rico y se siente esa ansiedad de que quiero volver necesito necesito ese pancito pero tú lo vences después ya no se siente nada y después te sientes más liviano te sientes literalmente desinflamado te sientes bien y eso es lo que quería comentar y lo que quería preguntar es cuando tienes intestino permeable este se puede curar con todo o sea se espera que se cure con todo lo que se haga ¿no? porque tenerlo así entiendo que es la causa de todas las enfermedades por así decirlo evidentemente sí tal cual como vos lo decís yo también hago lo mismo que vos Erika antes de mi periodo menstrual hago una dieta totalmente antiinflamatoria saco todos los tóxicos y todo y es otro el ánimo de uno y otro menos dolores menstruales menos molestias mayor estabilidad anímica y todo eso incluso también lo que he visto en mi experiencia antes de mudarme a Arabia tenía un un estrés muy importante trabajando muchísimo y este me empezaron a salir miomas me empezaron a salir este fibra de no más en la mama y un acúmulo de células ¿no? que digamos que bueno siempre me decían es benigno es benigno y bueno yo tampoco me ponía a investigar a ver por qué tendré eso pero todo eso iba predisponiendo el estrés tan crónico el no cuidarse y todo eso iba predisponiendo a que uno tuviera un cáncer o algo en el futuro ¿no? sin embargo gracias a Dios llegó Luana Dios me frenó así me mandó a Arabia que quédate un poco quieta y este y empecé a investigar un poco más de todo eso hice mucho de estas dietas y todo y más el embarazo que me ayudó hormonalmente sobre todo porque tenía siempre muy baja la progesterona que es una de las hormonas más sensibles al estrés entonces por eso es que ocurren todas estas la progesterona es la hormona en la mujer que es la que le da mayor felicidad entonces y es muy sensible al estrés si uno está con mucho estrés o no duerme bien o lo que sea empieza a alterar y lo que noté ahora en los últimos estudios no tengo más fibroadenomas no tengo más miomas todo eso desapareció o sea que yo decía wow esto es realmente funciona bajar el estrés bajar no les digo que se mude en Arabia ni nada pero ponerlo en las manos de Dios también estas situaciones que uno no sabe cómo manejar o o poner en práctica de alguna manera Dios siempre ayuda bueno señora la señora Analia que te comentó anteriormente ya qué bueno que está con nosotros Analia ya argentina ella hablaba de su esposa dice está mejor estoy probando la dieta sin gluten pero incorporando harina sorco trigo sarraceno y garbanz exacto Analia te felicito porque justamente esos son los tipos de trigos antiguos que no están modificados entonces también uno puede buscar otras alternativas y justamente esos trigos mencionados son buenos y no son tan altos en su anulina que es la que causa toda esa toxicidad en el intestino también es algo que a mí me llamó mucho la atención siempre me decían doctora ¿por qué están aumentando más las depresiones más las ansiedades y también va de la mano que la industria alimentaria ha ido modificando también los alimentos que nos venden entonces tiene mucha relación porque antes no se hablaba tanto de la depresión la entidad y ni hablar del COVID claro porque eso es lo que pasa cuando eso también les quería contar un poco que lo que pasó con el coronavirus es un virus ¿no? causa una respuesta inflamatoria en el cuerpo que también afecta la inmunidad y entonces por eso muchas personas desarrollaban trastornos de ansiedad porque cuando el cuerpo dice hay una guerra en vez de producir serotonina va a producir quilurina y empieza un estrés oxidativo y una neurotoxicidad en el cerebro entonces hay menos serotonina mayor neurotoxicidad uno no funciona bien con su memoria concentración etcétera y por eso habían tantos trastornos de ansiedad cuando habían pacientes con con este virus ¿no? entonces hay una relación también con cuando uno se enferma con algún virus y dice ¿por qué mi mente no funciona bien? bueno tiene que ver con toda esta respuesta inflamatoria y la neurotoxicidad en el cerebro y la interleuquina eso también ¿alguna pregunta más? sí, yo sí ajá dale Gaby bueno hola hola quería porque yo aumenté mucho de peso en estos últimos años una es por el tratamiento psiquiátrico yo estuve tomando últimamente el diolprato de sodio casi de común entonces quería saber si tienen algo que ver las pastillas psiquiátricas o algo así no sé me preguntaba eso ¿tienen que ver o nada que ver? y tienen que ver predisponen como hay muchas pastillas psiquiátricas y depende de cada cual lo que hacen es que uno baje todo el sistema de alerta entonces vos estás más tranquilo no estás tan alterado etcétera y al bajar tu sistema de alerta también baja todo tu sistema relaja también todo tu sistema digestivo entonces es predisponente a retener y retener y entonces hay mayor predisposición al peso pero si uno se cuida con estos alimentos lo que yo he visto tengo pacientes que incluso toman divalproato y otras drogas que te apina otras que aumentan de peso generalmente pero hacen esto de no comer harinas no comer azúcar no comer lácteos en abundancia y no aumentan de peso hay incluso una esta la tengo que investigar un poco más pero ahora justo había visto un estudio que lo guardé de dónde lo guardé en mi escritorio no sé en dónde lo puse pero lo voy a buscar después que hay una bifidobacteria específica que ayuda a a los cuadros de obesidad porque sobre todo inhibe esa sensación de hambre entonces esas te las debo después seguramente en mi instagram lo voy a publicar porque me llamó la atención dije este yo necesito por lo menos esa bifidobacteria porque me gusta mucho comer de hecho estoy con un nutricionista y además de decirme todo eso del horario de comer de que hay que comer antes como de las 10 de la noche porque se activaban no sé qué hormonas para que quemaban grasas de acostarme antes de las 12 de las 12 de la noche y todas esas cosas me recetó probióticos me da me da cosita tomarlos pero bueno tomarlos 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 te va a ser bien pero acompañarlos de una dieta o sea de una dieta antiinflamatoria yo sé que es un poco difícil yo la estoy actualmente haciendo esta esta dieta y hasta mi hija me dice ay mamá estás mucho más calmada se te ve mejor mi hija es como mi espejo ella me va diciendo tenés que respirar un poquito más se te ve más calmada y todo pero cuando vos vas a notar que hasta tu energía yo digo comiendo esto no sé me voy a desmayar de hambre pero no cuando sacas esos alimentos hay ciertos alimentos que generan mucha liberación de dopamina en tu núcleo accumbens que es ese núcleo del placer en el cerebro cuando vos lo sacas al comienzo te puede llegar a doler un poco la cabeza o te sientes un poco mal pero después se va y vos decís ay no no siento esa necesidad abrupta de comerlo sin parar porque además lo que sucede con esos alimentos es que generan una liberación de dopamina y generan como esa adicción o sea no como un poquitito quiero más tu cerebro te pide más y más por toda esa respuesta en tu cerebro en el núcleo del placer pero cuando vos lo sacas ya de la alimentación por un tiempo no te genera esa adicción de de querer comerlo así que bueno ánimo Gaby te animo te animo estas cosas también funcionan muy bien me está costando muchísimo bajé de peso pero bueno ahora tuve una mini recaída muy poco o sea aumenté un kilo nomás pero bajé un montón pero me cuesta un montón me cuesta un montón es una lucha y sobre todo cuando uno digamos este más se pone en la cabeza cuando hay mucha presión cuando tengo que hacer esto lo tengo que hacer sí o sí como sea es como que genera mucha presión y más tu cerebro cuando uno dice tengo que hacer una dieta tengo que bajar de peso más tu cerebro te tira ese deseo en realidad no entiende que no lo tenés que hacer no entiende el no el cerebro entonces por ahí este cambiar esto de un poco más relajada ir a tu paso sin sentirte esa presión adentro intensa ¿no? o sea activar más el modo calma para que digamos este sistema en alerta a lo que hace es pedirte más que comas eso justo que decís no quiero comer eso bueno gracias y el ejercicio ¿no? y hablar que cuando uno está en esto el ejercicio el ejercicio el ejercicio es fundamental para para lograr esos objetivos sí eso sí muy bien Gaby pero estás feliz y doctora anyway como dicen en inglés the struggle is real ¿sabe? el todo esto tiene que trabajar de una manera balanceada porque nosotros especialmente en el mundo latino los momentos donde la ansiedad era aliviada era alrededor de la mesa y alrededor de la mesa siempre estábamos comiendo so ¿sabe? nosotros tenemos situaciones emocionales tú has hablado toda la semana de eso y hasta que uno tiene que trabajar en todas las áreas para poder lograr un poquito de esto que se está hablando porque si no va a causarte estrés como ya dicen uno con tanta presión Dios mío no bajo no bajo no bajo no bajo se rinde uno y dice mira para porra y bajar el peso dame todo lo que encuentre que me voy a comer el mundo entero entonces así es hay que uno trata la cuestión es seguir tratando y mantener el esfuerzo pero no estresarse al punto que el deseo de mantener esto a la perfección cause tanta ansiedad que entonces el propósito por el cual los hace se pierde porque terminas delgadito pero para el hospital para el hospital claro estos cambios tienen que ser así pauletinos hay que tomárselos con calma no desesperarse con ver ya resultados porque la ansiedad es un poco así no o sea no me comí ni un dulce por favor decime en la balanza que bajé 50.000 kilos y no el cuerpo no funciona así entonces hay que hay que tomárselo esto con con calma con tranquilidad poniendo también todas sus debilidades en las manos de Dios que te ayude a vencer esas tentaciones con con los alimentos que no no te hacen bien y entonces de a poquito poniéndose objetivos de a poco eso va generando si yo me pongo un gran objetivo es tan gigante que nunca llego y ya me frustro al poco tiempo entonces cuando me pongo un objetivo chiquitito bueno hoy anoche me ensarpé con todo lo que comí hoy me voy a cuidar voy a comer frutas más verduras etc bueno me pasé de la raya no sé toda esta semana bueno la próxima una dieta crudívora me vuelvo a cuidar etc uno tiene que ir tratando de 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 estar atento a como uno va ¿no? entonces empezar ahí a partir de eso empezar a actuar a partir de de conocerse cuáles son ahí sus debilidades empezar a trabajar en eso ¿no? pero también es es importante una cosa que que leía en estudios también que ayuda mucho en esto que por ahí si lo pueden hacer alguna vez como iglesia o empezar esta sería la iniciativa ¿no? hacerlo en grupo porque el grupo se apoya más es como que se logran mejores resultados cuando uno tiene el apoyo del otro ay ¿sabés que tengo ganas de comer? vamos que falta dos días vamos que no pasa nada que vos podés entonces esas palabras de apoyo entre el otro y que cada uno se va tirando mirá yo para no sé para sobrevivir a este día sin esto mirá encontré esta receta y te comparto y qué sé yo cuando uno lo hace en grupo esto es mucho más llevadero mejor se apoyan y más pueden llegar también eso te va a mencionar a los grupos de apoyo tener gente que estén en la misma onda pero anyway gracias de nada de nada de nada ¿alguien más tiene alguna pregunta? si no ya vamos cerrando muy buenas noches a todos soy Carolina hey Carolina ¿cómo estás? bien gracias no es una pregunta pero solamente confirmar lo que la doctora está diciendo acerca de los probióticos mis hijos bueno el pequeño se me ha sabido enfermar demasiado y me le saben dar bueno al principio del año le estuvieron dando muchos antibióticos entonces yo le he estado dando probióticos por más que tres meses se los estuve dando y hasta ahorita este mes he comenzado a ver cómo bueno ahorita que él ya mejoró se lo suspendía le he dado su break y he visto que hoy él tiene un apetito que se come en el mundo entero además acerca cuando mencionó de la vitamina D3 la B12 también he visto eso de cuán importante es también en los niños en el caso de mi hija a ella la vitamina D se le baja con facilidad que viene de parte de la familia de su papá y eso le afecta con su visión cuando ella tiene baja la vitamina D es cuando ella comienza a ver como un poquito más borroso y todo entonces su oftalmóloga una vez al año le hace le manda hacer sus exámenes para ella ver cómo está y a ver si ella la necesita nomás ella cumple con su vitamina D eso le sube y ella ya está bien entonces ahora trato de mantener probióticos vitamina D y vitamina B12 para los niños porque he visto cómo les ha cambiado en su vida además de la alimentación y tener mucho cuidado con las cosas los sabores artificiales tantos colorantes que se los quito si ellos como niños yo sé que les gusta les llama la atención pero ahí aparece soy la mamá mala pero siempre los estoy cuidando y tratando de complacerlos tal vez en alguna cosa pero tal vez una vez al tiempo y que nunca les falte su agua ellos están acostumbrados siempre a tomar agua pueden salir me asombra porque pueden tener agua gaseosa un jugo y ellos lo que le van a pedir siempre es agua entonces son los buenos hábitos de que les vamos inculcando también desde pequeño porque a veces ya uno de adulto a veces nos cuesta porque a mí me cuesta luchar con el azúcar pero hago siempre mis luchas y digo si yo lo hago para los niños lo tengo que hacer para mí tengo que ser el ejemplo de ellos muy bien te felicito qué hermoso testimonio y qué lindo ver los resultados finalmente ahí de 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 así que bueno excelente si los niños aprenden de de nuestro ejemplo no Juan entonces uno también tiene que que dar el ejemplo en ese aspecto con el tema de los dulces y todo eso yo lo que empecé a hacer es directamente no comprar nunca azúcar nunca en mi casa mi esposo es el único que tiene un frasco en su ropero guardado porque yo le digo acá en la cocina eso no lo llevas a otro lado acá no existe eso y este y uno puede vivir sin ese sin ese veneno también es un veneno pero pero bueno este no todos en la familia pueden seguir el mismo ritmo y y bueno hay que respetar también ahí con con sus procesos y sus ritmos no dice margarita salvador nuestra querida rina gracias por la información trataremos de poner en práctica los consejos qué bueno que está con nosotros rina también tengo en el facebook una pregunta de medardo bonilla él dice yo he bajado de peso y como normal qué debo hacer para subir de peso a mí me gustaría estar también estar en eso vamos a cambiar medardo de de switch te vendo mi mate mi mi te gusta medardo así que que le aconsejas que perdón que me perdí un poco como que él bajó de peso y quiere saber cómo recuperar peso si él ha bajado de peso y comer normal sabe él dice yo como pero bajo de peso cómo hago para subir de peso bueno primero que todo habría que hacer una cuestión de análisis completo para ver si no es una cuestión hormonal de la tiroides o si no es un hipertiroidismo o si no es alguna otra cuestión orgánica pero sí hay que estudiarlo igual todo ese tema de pesos mejor consultar con una nutricionista y con un médico para hacerse un chequeado de qué puede estar pasando que come normal y no a veces hay metabolismo que son así ¿no? son muy privilegiados en comer y no no subir tanto de peso pero a veces el metabolismo pues puede llegar a cambiar y ya no es tan así como antes o sea que tú les recomiendas que vaya a un doctor y se haga algunos exámenes exacto ok ¿alguna otra pregunta? aquí en el chat no veo ninguna ¿no? ¿Daniel? aquí está aquí estamos listos y estoy bien contento porque bueno pude escucharlo de ustedes con un concierto de griguitos y otros bichitos acerca de la población de bichitos como dijo Jesús en su pregunta que nosotros tenemos adentro y cómo es una especie de simbiosis y cómo puedo vivir con esas cosas adentro las necesitamos ha sido una super charla super interesante yo estoy por demás agradecido ojalá tuviésemos más tiempo y vamos a planificar esto para un futuro así que doctora por favor está pendiente que te vamos a seguir molestando ten la seguridad ya eres parte y miembro de nuestra familia aquí en nuestra iglesia y en esto que hemos estado tratando de hacer de manera virtual bueno vamos a cerrar mañana tristemente es nuestra última noche es la noche en la que cerramos esta semana de salud mental sé que estamos agradecidos si usted está agradecido haga algo escríbele un mensaje a la doctora yo he publicado y voy a seguir publicando mañana lo voy a volver a hacer las maneras en las que puedes contactar a la doctora a través de su Instagram a través de una página donde puedes hacerle consultas directamente a ella siempre hay la manera de contactarla agradecele si tienes algo que decir agradecele bastante por lo que el esfuerzo que ya ha hecho durante esta semana mañana vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos prevenir las enfermedades mentales y para mí eso es como cerrar con brocha de oro como coserlo con un hilo dorado así que nada vamos a hacer lo más que podamos para poder aprender de esto los espero mañana no olviden compartir no olviden decirle a todos aquellos que ustedes crean que se van a aprovechar para sacar provecho de esto Sandra acaba de preguntar si no vamos hasta el viernes y tristemente no mañana vamos a cerrar mañana vamos a terminar nuestra semana de salud mental como les digo hagan los planes para estar a las 7 y media de la noche conectados aquí en la en el nuestro nuestro Zoom o si no a través de el Facebook o nuestro YouTube así que bueno les vamos a esperar mañana yo voy a cerrar con una pequeña oración y si ustedes tienen alguna otra pregunta la pueden hacer en el chat o a Juan Carlos o a este servidor ok bueno vamos a tener una pequeña oración señor gracias por tu dimisión y gracias porque en tu maravillosa gracias tú en la creación has puesto un balance en el cual nosotros en la naturaleza podemos vivir de manera tranquila sabiendo que algunas cosas que probablemente podrían ser malas en balance en nuestra vida van a estar bien y nos van a ayudar gracias por enseñarnos señor a cómo conservar nuestra salud mental hay tantas cosas que necesitamos aprender sin embargo estas poquitas que podemos poner en práctica ya son mucho mucho para nosotros nuestra familia y las situaciones en las que estamos alrededor hay inquietudes muéstranos esas respuestas que tú tienes para nosotros mañana al encontrarnos de nuevo en este lugar podamos disfrutar de esta última noche de salud mental y gracias dios porque tú has provisto para que nosotros podamos estar con salud gracias oh señor en cristo jesús amén y amén amén bueno feliz noche para todos que estén muy bien igual bye buena noche Dios lo guarde un abrazo a todos buenas noches gracias